Buenas tardes compañeros, mi nombre es Constanza Mazabó y estudié Pedagogía en Historia. El año pasado tuve la oportunidad de participar en el segundo concurso nacional de TIC que fue realizado en la ciudad de Arica, en donde con otros compañeros de otras universidades a nivel nacional pudimos evidenciar y también pudimos retratar y reflejar nuestras prácticas profesionales generar y la tecnología. En mi caso expuse sobre cómo utilizar redes sociales en el aula de clases, porque todos sabemos que a los chicos no los podemos despegar del celular. Me topé con otros compañeros de otras universidades que tenían la misma inquietud. Además de eso, como el concurso fue en Arica, pudimos vivenciar la amplia cultura que tienen en Arica y como si fuera más, este año la Universidad UDLA es quien tiene el agrado de invitarlos a todos al nuevo congreso y concurso que será hecho en la ciudad de Concepción. Espero dejarlos invitados a todos para que puedan participar y mostrarnos nuevas evidencias tecnológicas que nos puedan ayudar en la educación. Muchas gracias.